A mi amor, si yo no veo lo que necesito a ti Te daño la palabra, la que me sentí ya salió A mi amor, si yo no veo lo que necesito a ti Te daño la palabra, la que me sentí ya salió Te daño la palabra, la que me sentí ya salió Te daño la palabra, la que me sentí ya salió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!